El 11º Congreso de Complementación Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, quedó clausurado en la ciudad de Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia, con la adopción de una declaración final aprobada por los jefes de delegación de los países miembros. Se acordó la dinamización y el fortalecimiento de las relaciones económicas solidarias y complementarias entre los estados de la alianza, concentrando los esfuerzos prioritariamente en el alcance de la soberanía alimentaria y en los temas económicos que aporten a sus políticas sociales, teniendo como base los mecanismos económicos ya existentes. La reunión considera el actual contexto económico caracterizado por la ralentización y los altos niveles de inflación, por lo que se delinearon propuestas para superar esta coyuntura económica compleja en beneficio de la calidad de vida de los pueblos de la alianza. Igualmente, los países reunidos rechazaron enérgicamente la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra miembros de la alianza, en particular contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se coincidió en que la aplicación de estas acciones ilegales trae consigo nefastas consecuencias para las economías de estas naciones. La delegación cubana estuvo encabezada por la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, así como otros dirigentes relacionados con la rama. Alien Armas Enríquez, Notisur.